6 autos que todos ignoran El primero de ellos es la BMW X2 Y yo entiendo perfectamente que existiendo unidades como la BMW X1 Y la BMW X3 La X2 sea ignorada por los compradores Ya que su diseño es un poco diferente Distante de lo que BMW nos viene ofreciendo Y lo que en general pues la gente sueña tener Porque si, la X1 y el X3 son autos un poquito más verticales Más camionetescos En cambio la X2 tiene un diseño un poquito más rarito Un poquito más ancho, un poquito más plano Bueno pues es un poquito extraño para los gustos, peces y conocimientos Del consumidor promedio de la marca BMW Pero aún así, este es un vehículo de lujo Una SUV del segmento C presentada en el año 2018 Y vendría a ser una SUV de manera Coupé De forma Coupé Formato que comparte con la BMW X4 Y también con la BMW X6 Este es un auto de 5 plazas Con carrocería de 5 puertas Moto, delantero transversal Y tracción delantera o tracción también integral Llamada X-Drive de la propia BMW Incluye motores a gasolina 1800 centímetros cúbicos Turbo cargado de 140 caballos de fuerza Y también existe una versión 2000 centímetros cúbicos También de 198 caballos de fuerza Ambos con tecnología Twin Scroll Turbo Propia, desarrollada pues e implementada por BMW Este auto carece de una de las cosas más importantes Que BMW nos trajo en su mejor momento Que es el motor longitudinal Que principalmente envía la tracción a las ruedas delanteras Este vehículo pues utiliza otra configuración Que es foto transversal Y tracción a las llantas delanteras Esto pues puede que no le guste a muchas personas Pero es como BMW se está desarrollando hasta el momento Y es un vehículo simpático Bonito Mucha gente no entiende su diseño O simplemente lo dejan pasar Porque pues cuando tienes la oportunidad De comprarte uno de estos vehículos Te compras los más conocidos Que son la X1 o la X3 Agregando de que tienen un logotipo en el pilar trasero izquierdo Y derecho pues ese de toque A mi no me gusta mucho Me parece que tiene demasiados logotipos Miren ahí tiene uno justo en la maletera Y justo también en el pilar trasero Es de pues me parece un poquito demasiado Aunque ahora viendo bien la camioneta Se ve bastante bonita Tante buenos aros Pues buen diseño Igual no tiene tracción trasera Pero es un auto chévere a fin de cuentas Igual nadie está comprando Otro auto que bien parecido a la BMW X2 Es la Audi Q2 Pareciera que todo lo que tiene que ver con 2 No le va muy bien Este es un auto todo terreno de cemento Presentado de manera oficial en el año 2016 Utiliza la famosa plataforma MQB del grupo Volkswagen E incluye 5 plazas Siendo un auto también de 5 puertas La Audi Q2 utiliza motores delanteros transversales A gasolina y a diesel Siendo los gasolineros Tanto de 1000 centímetros cúbicos Con tecnología TFSI De 116 caballos de fuerza Como también 1400 centímetros cúbicos Con también tecnología TFSI De 150 caballos de fuerza Y para terminar Un 2000 centímetros cúbicos Con tecnología también TFSI De 190 caballos de fuerza Siendo este el más fuerte Antes de la SQ2 Que vendría a ser la versión completamente deportiva Que dista mucho de la Q2 regular Todos con tracción delantera como base Y opción a tracción integral Incluye 3 niveles de equipamiento Siendo la Audi Q2 Así tal cual Base El equipamiento básico La Audi Q2 Sport Y la Audi Q2 Design Que modifican todos Tanto el equipamiento Como las motorizaciones En 3 niveles Como los 3 motores Que te acabo de mencionar también Vehículo simpático Un vehículo interesante Un vehículo que merece un poquito más atención Tal vez porque pues Teniendo el Audi Q3 arriba Justo arriba Y no por mucho más dinero Pues este vehículo Termina siendo pues un poquito ignorado Especialmente por este interior Que es un poquito básico Que podría ser un poquito más interesante Yo sé que es Audi Y que es un nivel más arriba Que Volkswagen Pero pues lamentablemente La Audi Q2 comparte Gracias a esta plataforma MQB Muchas características Con modelos consistentemente más baratos Y estoy seguro Que los propietarios Y los compradores de este modelo Lo saben Y es por esto que sí Mucha gente prefiere irse directamente Hasta la Audi Q3 O la Audi Q5 Pues si es que la posibilidad da Pero la Audi Q2 Es un vehículo que yo considero Que se ve poco por las calles Tiendo otra vez el factor Porque sí Es un vehículo que es bastante costoso Para tener la plataforma MQB Y pues es una autocontracción delantera Sin muchos caballos de fuerza Y no es tan bonito Inclusive como otros modelos de Audi Otro modelo que se compra muy poco También es el Mitsubishi Clipse Cross Esta es una crossover Presentada de manera oficial En el año 2018 Y es ensamblada en Japón China y Brasil Para el mercado mundial Se presenta únicamente Con diseño de 5 puertas Motor delantero transversal Que van desde los 1500 centímetros cúbicos Hasta los 2400 centímetros cúbicos Incluye transmisión automática O manual Dependiendo de la versión Tracción delantera o integral También dependiendo de la versión E incluye por lo general 5 estrellas de seguridad Para absolutamente todas sus versiones Y pues se comercializa En un mayor volumen En Europa Por lo general No tanto en América Latina Pues por parte de que Mitsubishi trajo el nombre Eclipse Y a los latinoamericanos Esto le dolió muchísimo Porque nos dejó Una SUV regular En lugar de un deportivo Como en los 90 Pero si Tenemos Mitsubishi Clipse Cross En oferta Pues ahí Vendiéndose todos los días Ofreciéndose La gente simplemente No la compra Otro auto que la gente No está comprando Y puedo saber por qué Es la Honda WRB Todos sabemos Inclusive yo he hablado Con los propios gerentes De Honda Que dicen que Su diseño en general De todos los vehículos de Honda No es su fuerte Pero sí Su durabilidad Resistencia Y atención al detalle Todo eso pasa Con la Honda WRB Este es un subcompacto Fabricado por Honda Desde el año 2017 Principalmente comercializado Para mercados emergentes Y se posiciona Directamente por debajo De la Honda HR-V Incluye motores delanteros Transversales Con tecnología VTEC De 1500 centímetros cúbicos Y 118 caballos de fuerza Y únicamente Se ofrece Contracción delantera También puedes conseguirla En transmisión manual O automática CVT Propia de Honda De esto no te tienes que preocupar Con cambios en el volante Si es que te compras La transmisión CVT La iluminación De una LED nocturna Es también garantizada Infoentretenimiento En absolutamente todas Sus versiones 4 bolsas de aire Con refuerzo en la estructura Y sistema de freno ABS EBD De serie Para todas las versiones Aquí Nunca vas a encontrar Un auto inseguro Nunca vas a encontrar Un auto que tenga Poca potencia O que sea débil O que sea mal armado No Pero si es un auto Que tal vez muchos Puedan catalogar como feo Pero pues Esa fealdad Es su principal Característica positiva Porque tiene mucho espacio Para las cabezas Y para las piernas Esa es aquella joroba Que todo el mundo detesta Otro auto que nadie compra Es la Suzuki Vitara Este es un auto todo Terreno del segmento C Presentado en el año 1988 Ofrece motor delantero Transversal Con 1500 centímetros cúbicos Naturalmente aspirado Con tecnología Dual Jet Propia de Suzuki Produce 130 cabezas de fuerza Incluye tracción delantera En sus versiones más básicas O tracción integral Además de transmisión manual O automática Dependiendo de su modelo Va hasta el momento En su cuarta generación Y es un vehículo Que siempre ha tenido Un nivel de ventas Bastante ligero Es un vehículo Que merecería un poquito Más de atención De parte de los consumidores Porque veo que muchos Buscan una camioneta básica Sencilla Limpia Bonita Interesante Y que te pueda durar Mucho tiempo La Suzuki Vitara De cuatro puertas Puede ser una excelente opción Pero pues la gente Simplemente la ignora No la está comprando Y a mi me parece Tal vez un poco extraño Especialmente en América Latina Donde realmente buscamos Esta clase de vehículos Y el último auto Que realmente nadie compra Es la Peugeot 3008 Esta es una crossover Del segmento C Fabricada desde el año 2008 Y es un cinco plazas Como todo delantera transversal De dos mil centímetros cúbicos Y aproximadamente 150 caballeros de fuerza Texan delantera En todas sus versiones Y un muy buen look Cuenta con tan solo Dos generaciones en su haber Y a lo largo de toda su vida En marzo de 2017 Fue elegido como el auto del año Según el salón del automóvil De Ginebra Es el primer SUV En la historia En recibir tal reconocimiento Y ni así Ni con premios Ni con diseño Ni con buena ingeniería Ni con más posicionamiento En América Latina La gente se convence De comprarlo Una verdadera pena Peugeot 3008 Por favor Síganme en mis redes sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo encontrarás Un link directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Gracias!